Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra... Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Valora Radio, asesoría familiar. Es un gusto para mí esta tarde que nos estén escuchando. Soy Rosy Mora y bueno, hoy en ausencia de mi querida Rocío Zárate. Está ahí un poco enfermita, pero primeramente Dios ya nos estará acompañando próximamente. Y bueno, queremos agradecerles también por haber asistido a esta marcha que se presentó este fin de semana en pro de la familia. En pro de la vida, en pro del matrimonio. Gracias a todos los que se sumaron a esta buena causa. Es muy importante que sigamos haciendo frente a todo esto que se presenta en la sociedad. Y bueno, aquí en Valora Radio sobre todo somos pro vida y somos apoyadores siempre, siempre a favor de la vida, de la familia y del matrimonio. Y bueno, si ustedes están buscando un acompañamiento, una asesoría, si están atravesando por alguna situación difícil, quiero decirles que tienen esperanza y que aquí en Asesoría Familiar Valora podemos ayudarles. Busquen ayuda, no se queden siempre con todas las angustias y todas estas adversidades que a veces no vemos para dónde darle. Y bueno, aquí en Asesoría Familiar podemos darle ese acompañamiento, esa formación para que se fortalezcan, para que salgan adelante de cualquier adversidad, sea lo que sea y lo que se presente. Y bueno, hablando pues en materia, tenemos hoy a unos invitados que están aquí esta tarde. Bienvenidos Óscar y Norma. Gracias, gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por la invitación, muchas gracias. Muy amables. No, gracias a ustedes. Y bueno, esta tarde queremos compartirles pues un testimonio de vida muy importante, sobre todo dándoles pues esta esperanza de que siempre se puede defender al matrimonio, siempre se puede salir adelante, a pesar de todas las adversidades. Y para eso estamos aquí esta tarde para escuchar este gran regalo y esta experiencia de vida. Platíquenos un poquito, Óscar y Norma, cómo fue, vamos entrando en materia primero, cómo fue esa niñez, cómo se fueron desenvolviendo y cómo llegan al noviazgo y posteriormente al matrimonio. Bueno, pues de hecho, él fue el que me, este, yo no lo conocía, él como que me dio, yo en ese tiempo yo tenía otro novio y este, y se fueron dando, terminé yo con el otro novio cuando él llegó y este, trabajamos este, en el mismo hospital. Entonces, ahí fue donde, donde él me flechó, él buscó la manera de conquistarme y este lo logró. Sí, eso fue hace, bueno, ya tenemos el primero de octubre, cumplimos 28 años de casados. Felicidades. Este, y aquí estamos, gracias a Dios y a las herramientas que, que, este, nos dieron, este, porque sí caímos en, en crisis, en situaciones difíciles, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Muy bien, Norma, gracias. Pues, como dice ella, bueno, para empezar, como dices de la niñez, yo siempre tuve una niñez, este, muy bonita, muy, muy padre, eh, posteriormente, pues entré a trabajar al seguro social, entre, este, ahí fue donde yo conocí a ella, ahí fue donde nos conocimos, este, vivimos un noviazgo padre y a la vez corto, porque al año yo le pedí que nos casáramos, sí, íbamos a cumplir un año, menos del año, y, y le pedí que nos casáramos. Entonces, yo desde que la vi y que llegaba con el otro novio, yo decía, no, o sea, tiene que ser para mí. Y, este, las cosas, como dicen, cuando te toca, este, pues te toca. Aunque te quites. Aunque te quites, ¿verdad? Entonces, se fueron dando las cosas, fuimos conviviendo, ella, cabe mucho resaltar que yo en ese tiempo me gustaba mucho la bebida y me gustaba mucho, este, pues, sí, la vida libertina y, por ejemplo, un compañero me dijo, me dice, no te va a hacer caso esta muchacha. O sea, cabe resaltar también que ella era muy de templo, era muy, muy apegada a la religión. Muy católica. Muy católica. Católica activa. O sea, sí. Católica activa, sí, sí, era, era, pues, sumamente apegada a todos los preceptos de la, de lo, de, pues, de la iglesia, entonces, y yo era lo negro, y por eso me decían mucho, no, pues, no te va a hacer caso, pero mira, bendito sea Dios, dejé a un lado el vicio, y ya cuando supe que ya, ya estaba libre, dije, pues, de aquí soy. Y mira, bendito sea Dios, nos enseñó el camino, y pues, como dice ella, ya el primero de octubre, 28 años, y ahí vamos, ahí vamos, de subidas y bajadas, pero ahí vamos. Perfecto, ¿no? Pues, muchísimas gracias. ¿Cómo fue entonces que, que llegan ustedes de una infancia con un núcleo familiar a ese noviazgo? ¿Cómo, cómo va influyendo esa historia de vida de ustedes en, en esa niñez para que entonces esos niños ya adultos después se encuentran y empiezan a, a consolidar este noviazgo? Mira, a mí sí se me pasó comentarte de lo de mi infancia, este, mi infancia fue bonita, pero cabe resaltar que había reglas. Mi nombre, o sea, yo creo que lo agarro muy, muy propio, mi nombre es Norma, y yo era muy cuadrada en lo que me, no me tenían que estar a duro y duro, sino me decían, tienes que portarte bien, tienes que respetar a tus mayores, tienes que amar a Dios, acercarte al templo, o sea, era muy, muy, muy cuadrada. Este, este, y cabe resaltar de que yo tenía que respetar todas esas cosas y lo hacía, o sea, lo hacía, era muy apegada a todo eso. Entonces, cuando él y yo nos conocimos y empezamos, se puede decir, ya cuando nos casamos, también de novios, yo veía que éramos, él era muy diferente a, a mis enseñanzas, tanto en, en, él quizás se los va a decir, es católico, pero era diferente a lo mío. Yo era muy respetuosa, muy cuadrada, y este, y pues él no, entonces, ahí es donde, donde inicia nuestro, nuestra situación de nuestro matrimonio, sí, que empezaron los, los conflictos. Por ese estilo de crianza, de crianza diferente. Sí, así es. A lo que es esto de que nos llevó a lo que es una cosa bien curiosa, nosotros somos familia IMSS, entonces, este, cuando pasamos ya, a ser adultos, pues, que empezamos a trabajar, nos empezamos a conocer y resulta ser que su papá, mi abuela, fueron compañeros, y luego, este, unos vecinos míos de enfrente de la casa de mi mamá, eran muy amigos de sus papás, y le digo yo a ella, mira que curiosamente, o sea, como que las cosas se fueron entrelazando para encontrarnos, porque, increíblemente, cuando yo le dije a mi abuela, ella tiene un apellido raro, o sea, pida 40, entonces, este, cuando yo le dije, oye, mamá, este, ah, yo me creé 10 años con mi madre, y 10 años con mi abuela, de los 10, por separado, por separado, yo me creé de los 0 a las 10 con mi mamá en mi casa, de ahí me voy con mi abuela, de los 10 a los 20 años, vivo con mi abuela solo, porque mi abuela trabajaba, mi tío trabajaba, y nomás teníamos una, una tía muy grande, ¿verdad?, y yo ahí me creé solo con ella, por eso yo tenía una educación diferente de lo que era el catolicismo, pues, casi no iba a misa, este, pues, se me decía muy la, y a mí, yo decía, no, pues, sí creo en Dios, pero era así como muy la, o sea, como, ay, perdón, como dicen todos, este, Dios es pirina, así, 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 como que, ay, Dios está en todo lugar, y yo no tengo que ir a misa, o sea, y ella era de que cada ocho días, cada ocho días, y que la oración de las tres, y yo tenía otra, otra, otra idea, a lo que voy fue de que se fue dando ese noviazgo, y luego se fue dando ese conocimiento de que, es que, le digo a mi abuela, soy novia de una muchacha que se apida 40, y ella me dijo ella, ah, mira, como don Chava y doña Betty y sus papás, y yo, ¿los conoces?, sí, fuimos compañeros de trabajo, y yo, ah, y luego ella le dijo lo mismo a sus papás, y luego resultó ser que ellos iban en puro enfrente de mi casa, entonces ella ya me estaba siguiendo, ya me traía, porque iba enfrente de mi casa, y luego el padrino de boda de mis papás era compañero de mi suegro, y se fueron dando las cosas hasta que se dio el noviazgo, y del noviazgo, pues, como te repito, fue muy cortito, porque en menos de un año yo le pedí que nos casáramos. Nos estaban completamente enamorados, y entonces no hubo necesidad de conocerse más, que decían al año y vamos. Al año cuatro meses nos casamos a la iglesia, al año tres meses al civil, sí, así es. Y fue sin ninguna prisa, o sea, en buen plan, sin ninguna prisa de decir, ay, es que ya nos comimos la comida. De hecho iba a ser antes, pero resaltando de que mi papá era muy estricto, me dijo, no, 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 ustedes preparen su boda, cuando ya le dije que nos íbamos a casar, me dijo, no, cuando ustedes quieran, y ya cuando le dije que nos íbamos a casar, me dijo, ok, tienes mucha prisa, ok, nos íbamos a casar en agosto. Entonces, yo respetando a mi papá, y dándole a entender que no nos llevábamos prisa, le dije, ah, bueno, entonces recorremos la fecha hasta octubre, pero nos íbamos a casar en agosto, el 21 de agosto. Y lo recorrimos para darle lugar a mi papá, en su manera de que él me decía, pues, llévanme. Como que no estaba muy de acuerdo que tan pronto. Ajá, ajá, entonces lo recorrimos, y pues fue así, así donde inicia nuestro matrimonio, así es. Y tu mamá también tenía ahí parte de esas decisiones, igual que tu papá, o sea, los dos estaban convencidos de que era muy pronto para tomar esa decisión de casarse, o era más por parte de tu papá. Más bien mi papá, mi papá, él siempre nos inculcó, y él decía que quería que todas sus hijas saliéramos de blanco, y que saliéramos bien. Entonces, bendito sea Dios, todas salimos bien. Yo soy la más chica de nueve, de nueve hermanos. Fuimos cinco mujeres y cuatro hombres. Y, este, mi mamá, sí, mi mamá siempre fue más amorosa, fue más tranquila, que le dolió muchísimo por la más chiquita y la última, y duré tres años en casarme después de una antes que yo. Pero ella, o sea, nada, o sea, al contrario, este, sí, sí, este, sí resintió, pero no era tan dura como mi papá. Mi papá era muy diferente. Mi papá era de las personas que le decíamos cuando, este, llegaban los novios. Entonces, mi mamá le decía, ¿por qué no saludas? Y mi papá decía, no, yo no soy burla de ningún. Hombre. Hombre. A mí, tráiganme con el que se vayan a casar y estánse a cabo. Entonces, pues, así era mi papá, o sea, muy enérgico, muy duro. Sí. A mí no me presentes. A mí no. A mí tráiganme con el que se vayan a casar. Me suena parecido a un papá también, que es muy cercano a mí. Así, así era. Así es mi papá. Bueno, era porque ya ahora es un niño muy lindo. Ya cambió un poco. Sí, sí, sí. Sí, así es. ¿Y cómo llega Oscar? ¿Cómo era tu familia? ¿También era muy estricta? No. Yo, te repito, me casé, digo, perdón, me fui a los 10 años de mi casa. Me fui a vivir con mi abuela, paterna. En ese tiempo, pues, mi abuela trabajaba. Este, yo me quedaba solo en casa. Prácticamente me quedaba solo. Entonces, mi abuela, todo amor, toda dulzura, siempre me dejaba mi comida precocida o ya hecha, nomás para calentarla. Y igual, o sea, prácticamente me crié con un pastor alemán, con un perro. Fuimos, crecimos juntos los dos. Entonces, él era mi amigo. Él era todo. Después, conozco a mis amigos. Este, de mi misma edad, empiezan a llegar unos amiguitos y me crío con tres de ellos. Me crío, no, perdón, con unos cinco, seis, éramos la abuelita que siempre nos criamos. Y me crié junto con ellos. En el pasar de los años, este, me empiezo a juntar con gente mayor a mí, porque yo siempre fui un niño saurio. O sea, yo digo un niño monstruo, porque siempre he aparentado mucha edad. Yo empecé a manejar, inclusive a los 11, 12 años de edad, empecé a manejar súper chiquillo. Entonces, yo, en base a esa facilidad del automóvil, yo empiezo a tener amigos mucho más grandes que yo. Que les agradezco mucho y los quiero mucho porque siempre me cuidaron. Pero me usaban como su chofer. Ellos tomaban así y me decían, tú vas a manejar. Y yo empiezo a muy corta edad a vivir muchas cosas que se viven en la adolescencia, pero ya a partir de los 18, 19, 20 años, las empiezo a vivir. Yo las viví muy chico. Yo, muy chico, entré a trabajar con una persona que tiene luz y sonido, que trabajaba en Super Estéreo. En aquel entonces, Super Estéreo era una estación de radio muy famosa y había muchos locutores. Y yo me iba con él a trabajar ahí. Íbamos a prender la planta para transmitir, hacíamos controles remotos. Entonces, yo empecé a vivir mucha fiesta, mucho alcohol, chiquillo de 15, 16 años. Adolescente. Entonces, yo mi vida la viví muy rápido, mucho, muy rápido, porque en esa temporada de la luz y sonido y lo de Super Estéreo, y luego ya empecé a tener amigos más grandes, viví muy acelerada mi vida, o sea, bastante. Entonces, yo para los 20 años que decido casarme con ella, pues yo ya estaba cansado y enfadado de esa vida. Entonces, prácticamente ella, cuando yo conozco a ella y veo esa tranquilidad y ese que estaba muy centrada, porque yo ya conocía de todo. Entonces, yo decía, caray, pues que así va a ser la vida siempre. Me topo con ella, veo otro tipo de mujeres, otro tipo de mujer más centrada, más madura, más todo. Y digo, ah, pues eso fue lo que también me hizo cambiar. O sea, dije yo, ah, mira, entonces sí hay otras cosas, no nomás es esto. Entonces, es cuando ya yo llego con ella, la conozco, empezamos a tratarnos y yo ya decido, pues, este, casarme, o sea, llamarla y pedirle el matrimonio. Entonces, ahí fue como prácticamente yo llegué con ella, o sea, ya llegué con ella. Así es como llego, pues, después de tener una vida medio presuradona. O sea, ya en ese inter, dices que de los cero a los diez años primero con tu mamá y posteriormente con tu abuelita, ya no tuviste como esos límites, vámoslo llamando de alguna manera, para la vida que comenzaste a llevar, que era más de fiesta, más, con mayor libertad, vámoslo llamando. Tú no tenías tanto esa libertad. No, 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 de hecho, este, le daba risa porque me decía, este, yo tenía que, yo tenía que ir a misa, no sé, todos los domingos, y le decía, vamos a ir a misa, dice, bueno, dice, vamos al templo de San José, y le decía, está bien, dice, y de ahí podemos ir a visitar a mis abuelos por, ¿dónde viven tus abuelos? Sí, vivían en la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, y le decía, no, es que no me dejan. Y, este, pidele permiso a tu papá, y iba y le pedía permiso, y me decía, volteé con, nada más con la mirada, y le decía, pero te quiero pronto aquí, y yo le decía, no, no, no puedo ir. Entonces, este, era de misa, y vámonos. Me parece que una vez me invitó a salir, y, este, ya íbamos, él me hace carrera porque decía, ya íbamos en la esquina, y me hacía, es que me regresara, no, no, mejor no, o sea, yo así era, o sea. ¿Tenías miedo? Miedo, o más bien, yo decía como un respeto hacia mis papás, que tenía que portarme bien, y tenía que hacer las cosas bien, entonces, no sé, a lo mejor también era miedo, y yo lo disfrazaba en respeto, no sé, no sé, este, pero así era, y, y de recién que nos casamos, cuando nos íbamos, que llegábamos de con mis papás a visitarlos, me decía, ay, sí, 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 si quieres te regreso a tu casa, porque, y yo, o sea, sentía como hasta el brinquito de que, ay, sí, cierto, digo, no, ya estoy casada, o sea, era un respeto, una regla que yo tenía que seguir, y no había necesidad de que me recordara a mi mamá, lo único que me decía, tú ya estás grande, ya sabes lo que es bueno, lo que es malo, y se acabó, o sea, no tenía que estarme lo recordando diario, no, y, y así era, así era yo, este, muy, muy seria, muy cuadrada, no me salía de, de, o sea, nada, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, y nada más. Ok. Ajá. Y, y cómo va influyendo, entonces, esto en, en el matrimonio, cómo llega a esta parte, este estilo de crianza, cómo llega a ese matrimonio. Creo que, que sí, sí, llega, se puede decir, este, mal, nos dim, bueno, me di cuenta yo, este, ¿por qué? Porque seguía las reglas de mis papás. No, 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 ¿cómo llega a esa matrimonio? Ah, o sea, que no, sí, 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 no, 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 o sea, sí, no, lo que me estás diciendo, este estilo de crianza, cómo empieza a influir, a influir, para bien o para mal en su matrimonio, cómo empieza a ser esa influencia. Yo creí que era buena, creí que era buena porque seguí, este, las, las, este, la formación de mis papás. Todavía, de hecho, este, les daba prioridad a mis papás, este, que a mi esposo. Yo, este, si iba a hacer de comer, yo le daba gusto a lo que mi papá decía. Es que mi papá era, hasta tenía un paladar tan fino que me decía, vamos a poner un ejemplo, este mole le pusiste jitomate, no sé, del bolita y no era de, de este jitomate. Y yo, ¿cómo sabe? No, no lo tienes que hacer así. Y me molestaba yo porque yo le decía, es que no le va a gustar la comida a mi papá. Cuando llegábamos a la casa de mis papás y él me decía, a ti que no te preocupe, pues me vas a dar gusto, a mí está rico. No, y yo me enojaba, me enfurecía. ¿Por qué? Porque yo sentía que tenía que darle gusto a mi papá y no a mi esposo. Que tenías que quedar bien con tu papá. Exactamente. Entonces, pues yo creía, entre comillas, que estaba haciendo lo correcto porque mi papá me había formado. De hecho, mi papá nos decía, yo voy a permitir que me regresen a mis hijos, a mis hijas por mulas, pero por huevonas, por flojas, perdón, por flojas, por mugrosas, este, no. Yo por corajuda sí se las recibo, pero por flojas y mugrosas, no. Entonces, yo me forjé en que tenía que ser limpia, tenía que ser hacendosa, o sea, todo eso. Pero dejaba muchas cosas para, este, vamos a decir, prefería mantener la casa limpia, todo acomodado, la comida, todo bien impecable, que atender a mi esposo. Entonces, a mí no me enseñaron en que también tenía que estar al pendiente de mi esposo. El servicio en la pareja. Exactamente. Además del hogar. Entonces, por eso te digo que yo agarré todas esas enseñanzas de mi papá, pero no influían en otras cosas. Y ahí fueron las piedritas que uno fue echando al costalito, que empezaron, que no veíamos los problemas, ¿sí? No vimos los problemas. ¿Y cómo la empiezas a vivir tú, Óscar, en esta situación? Yo la vivo diferente porque cuando yo retorno a mi familia, por decir así, después de que me caso, yo empiezo a tener más contacto ya con mi papá, con mi mamá. Pues más bien con mi mamá, este, mis hermanos. En mi casa somos muy alegres. Se pasan de alegres. O sea, como dicen, pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada familia es diferente. Entonces, en mi hogar, en lo que es el, en el caso de mis hermanos, de mi mamá, de las tías de mi mamá, las, perdón, mis tías, las hermanas de mi mamá, mis primos, somos muy alegres, somos muy llevados, pero así estamos criados. O sea, totalmente diferente. O sea, nosotros podemos decirnos lo que sea sin ofendernos y llevarnos y, bueno, carrillas y todo. Y cuando yo me caso con ella, influye mucho eso porque ella no entiende de bromas, no entiende de carrillas, no entiende. Entonces, sí, siempre es influenciar y lo empiezo a vivir de una manera diferente. Y como dice ella, este, un ejemplo, ella muy católica y yo bien light. Entonces, ella me decía, es que tenemos que ir a misa. Y yo siempre buscaba las misas de 15 minutos. Ay, vamos a ir al espiatorio porque son de, eh, donde el padre la da más rápido. Y así las andaba buscando yo porque, pues, ella me decía, vamos a misa. Y a veces se nos tocaban las de hora y, pues, yo ya estaba desesperado y volteando para un lado. Y yo sí le decía, no, sí, vamos a misa, pero vamos a las de, yo veía cuál era el padre que la daba rápido. Y, pues, vamos con el padre aquel que la da en 15 minutitos. Y eran pleitos. O sea, sí se molestaba porque nos molestábamos los dos. Sí. Ella queriendo ir a misa, yo no quería ir. Y yo le decía, ¿para qué vamos todos los domingos si no tiene caso? Mira, un domingo, sí, un domingo. Y, pues, era cuando empezamos a tener ese tipo de, de, de problemas que ya de familia te van influenciando, pues, porque yo ya lo traía desde atrás. Claro. Y luego vuelvo a lo mismo. Cuando yo me crié solo, como yo era solo, entonces, mi abuela es muy católica y sí, o sea, sí le gusta, le gusta misa, le gusta rezar y todo. Pero como no tenía el tiempo para, para aplicármelo a mí, entonces, pues, yo solito me fui criando. Sí, la mamá de un amigo a veces nos decía, sí, lo voy a dejar salir, pero si van a misa. Y, pues, sí, vamos a misa. Y, este, pero no era así como que muy tajante en ese aspecto. Entonces, todo eso influye en, en, como dice ella, en los problemas en la familia. Porque, pues, vuelvo a repetir, blanco y negro. Entonces, fue, fue un, un choque. Un contraste muy grande. Sí, fue un choque, a lo mejor, este, muy grande el tratar de acoplarnos y empezar a dar brazos a torcer. O sea, que te empiecen a caer veintes y dar brazos a torcer. Y eso es difícil. O sea, porque tú traes una idea de 10, 15 años, este, bien metida y te encuentras con que esa idea, pues, no era la correcta. O sea, dicen, y es luchar y, y tratar de buscar esa lucha de poder. O sea, decir, sabes que yo no voy a misa todos los días y ella, yo sí quiero ir todos los días. Pero, ¿qué te parece si vamos lunes, martes y vamos domingo? Sí, domingo. O sea, era un estar. Negociando. Negociando y una estrilla floja para, para poder, este, embonarnos, pues. Porque, sí, al principio sí, sí fue algo difícil en esos aspectos. Complicados. Complicados. Exacto. Y, ¿a qué fue lo, qué fue lo más difícil, entonces, que, a lo que se enfrentaron con esta situación? Lo que nos enfrentamos, yo creo que fue, eh, las diferentes tipos de familia. Y, este, lo que yo veía mal, él no lo veía mal. Este, yo veía, este, muchas cosas mal de su familia y él se le hacía normal. Sí, entonces, como él las veía normal, a mí me molestaba. Y, por más que le decía al contrario, o sea, era como, como que él lo veía, yo sentía que él lo veía como estarlo atacando, que era un pretexto para atacarlo. Entonces, no habría, no había que, que lo hiciera entender que no era de esa manera. Quería, quizás, yo apoyo, quería que me diera mi lugar, quería que este respeto, quería, este, que viera que yo era su esposa, ¿sí? Y, este, y quizás, no, 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 no lo había. No, no, no lo había. Entonces, empezamos, este, bueno, yo empezaba con conflictos de, de molestarme, de, de, pues, sí, de, 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 de que, de buscar un problema, ¿sí? De hacerlo entender, creía que con, este, molestarme o insultarlo, lo iba a hacer entender de que no estaba bien, este, el lugar que me daba, o que no me daba, o, o, o que hiciera creer, ¿cómo te diré? Que, 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 que él me estaba descuidando, que, que, sí. No te estaba sintiendo en ese momento en el lugar indicado que es al lado del esposo. Te estaba sintiendo desplazada. Por, por la familia de él y por las conductas de, de Oscar y viceversa. Sí, sí, sí. Yo, por mi parte, también era igual, porque yo decía, bueno, ¿por qué no quieres salir de tu casa y nomás tu papá y nomás tu mamá? O sea, todo eso fue una de las cosas que fue lo que fue dañando nuestro matrimonio. El que ella sentía que no estaba, yo no le daba su lugar y en el que yo igual me sentía. Un ejemplo, ¿no? A mí me gustan las patitas de puerco duras y a su papá le gustan bien blanditas. Entonces, era el pleito de que hacía patitas y las dejaba bien blandas y le decía yo, no, es que a mí me da, yo quiero duras. Es que a mi papá sí le gusta. Y yo me sentía y decía, pero bueno, o sea, ¿a quién le vas a dar gusto, a tu papá o a mí? O a mí me gusta el mole así y es que a mi papá le gusta así, pero es que yo no lo quiero así, yo lo quiero así. Entonces, todos esos fueron como piedritas que nos fueron cayendo al costal de que también yo decía, es que ella prefiere darle el lugar a su papá que darme el lugar a mí. O si queremos salir a algún lugar, tenemos que hacer lo que sus papás dicen. O sea, tenemos que ir a tal lado. Las paradas en tal lado de tal tiempo a tal tiempo y tenemos que salir a tales horas cuando yo quiero salir a tales horas. O quiero hacer un recorrido diferente, o sea, y siempre dándole el lugar a ustedes. Eso yo creo que fue mermando nuestro matrimonio. O sea, lo fue, yo con mis actitudes malas de creyendo que estaban bien, porque así me crie yo con esa familia. Y a lo mejor ella por su parte igual, o sea, yo pienso que igual. Entonces, ese choque de culturas, de ser tan diferentes, sí, sí vino a mermar, ir echándole piedritas al costal, al costal, al costal. Así es. Hasta, pues, llegar hasta donde se llegó. Sí. Y precisamente eso es lo que muchas de las veces sucede, ¿verdad? Tenemos un estilo de crianza, una forma de vivir, una forma de ver la vida. Porque así fuimos aprendiendo, no hay más. Ese fue nuestro entorno. Y entonces llegamos al matrimonio y muchas veces cuando llegan al matrimonio algunas parejas a buscar asesoría. Siempre hago este hincapié, ¿no? Traemos heridas, traemos un niño interior a veces peleando. Y no son esos adultos peleándolos que a veces discuten, sino esas heridas propias de ese niño que está herido, que no se satisfacieron ciertas necesidades afectivas y demás y se llevan al matrimonio. Y entonces, cuando no hay conciencia y cuando no nos damos cuenta, pues empiezan estos conflictos, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que fue mermando tanto su relación para que tuvieran una crisis? Mira, aunado todo lo que te contamos, caí yo en una, se podría decir, cerrazón y busqué yo como, ¿cómo te diré? Como una salida falsa. El no tener la herramienta de la comunicación, el no saber pedir las cosas, el no saber expresarte y vuelvo a repetir, el no saber pedir las cosas te da mucha, como mucha libertad pensar que tú tienes la razón de todo. O sea, yo soy la víctima, yo soy el que estoy sufriendo y siempre tomamos la puerta fácil, ¿sí? Yo siempre le digo a las personas que para mí es una parábola donde hay dos puertas, una grandota, muy bonita, muy con muchas flores y mucho y todo, y una puerta chiquita llena de espinas y todo, que esa es la que vale la pena, no la fácil. Entonces, siempre, siempre tomo uno la puerta fácil. Yo tomo la decisión de tomar la puerta fácil, encuentro una facilidad de portarme mal, porque a mí me gustan mucho las motos, ahí en ese tiempo no le gustaban las motos. Entonces, yo encuentro, ahí encuentro la facilidad, se podría decir, de empezar a portarme mal. Entonces, todo lo que yo traía a un lado, ese choque cultural, esa forma que yo pensaba que estaba bien, como que la amplifique y dije, no, pues yo soy la víctima, ella es la que está mal y siempre va a estar mal ella, porque yo estoy bien. Porque ella no me entiende. Ella no me entiende, yo soy el culpable, pero yo nunca le pedí, ni nunca le dije, ni nunca me comuniqué con ella. Entonces, yo me puse el saco de víctima y yo dije, yo soy el inocente, yo soy la víctima, ella es la que está mal, no me entiende. Y yo empiezo a darle lugar más al motociclismo, a las salidas. En ese inter de las salidas y de empezar a ver que ella no me acompaña y no va conmigo, se me da la facilidad y empiezo yo con una infidelidad. Se me da una vez, no se dio cuenta, dije yo, padre, se da la segunda vez, padre, se da la tercera vez, dije, ya la hice. Entonces, mientras estás con ese saco de que tú eres la víctima, que tú eres el dañado, que tú eres el pobrecito y que tú siempre tienes la razón, es como una venda negra en los ojos y no te das cuenta del daño que estás haciendo. Yo por ahí, después del tiempo me di cuenta que cuando haces algo así, dañas a mínimo a 10 personas cercanas. Sí, sí. Ya cuando yo despierto, yo ya había dañado a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, a mis papás, a mis hermanos, de lo que yo hice, de mi infidelidad, porque caímos en problemas ya graves. Empezamos con problemas mucho, mucho peores, entonces, pero eso es aunado a que no tuvimos, bueno, yo no, pero no voy a hablar por mí, yo no tuve esa preparación o yo no tuve ese acierto de buscar quién me ayudara, quién me diera un consejo, sino que siempre recibía consejos de, tú estás joven, estás guapo, déjala, y tú puedes hacer otra familia y puedes buscarte otra mujer y puedes, o sea, siempre recibí muchos consejos así, pero por ignorancia, por no poder acercarme a quien de veras te puede ayudar, a quien de veras, este, te puede dar un buen consejo, o te puedes ir a hacer esto, a hacer lo otro, entonces, sí, sí, nos llevo a... Fíjate, Oscar, rescatando ahí, gracias, gracias por, por, por abrir su corazón y por esto que nos estás regalando, esa, esa importancia como una infidelidad daña a 10 personas, bien lo dijiste, o sea, no, no es una, son 10 personas, que, que, que fuerte esto que estás diciendo, y, y es importante, eh, tomarlo en cuenta porque, porque es, es eso, es, es ver a veces esa magnitud, ¿verdad?, de, de, de estos años que estás mencionando, y sobre todo, cuando no hay una buena, eh, compañía para que te diga, oye, sabes que le estás dando por aquí, no es por aquí, es por acá, porque muchas veces nos dejamos influenciar también por esas terceras personas, que hoy en esta sociedad, eh, ahí, le llamamos a veces la sociedad like, ¿no?, ah, no pasa nada, una canita al aire, o, o mereces ser feliz, tú naciste para ser feliz, y si ese hombre ya no te está haciendo feliz, o esa mujer ya no te está haciendo feliz, adiós, bye, y no tomamos en cuenta precisamente todas las herramientas que se pueden adquirir para poder, eh, ir resolviendo estas problemáticas. Sí, así es, este, muchas veces, este, le hace caso uno, este, a las amistades, a la familia, a mucha gente, a mí en lo que respecta, este, pues, yo toqué muchas puertas, estuve pidiendo ayuda, y como dicen, Dios obra, y Dios lo pone a uno en el camino, de, 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 una de esas personas, me acuerdo, era una maestra de mi hijo, este, que fui a, este, tuve que ir a hablar, este, con ella, porque yo veía mal a mi hijo, entonces, ahí me percaté que, 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 este, lo estábamos dañando, entonces, este, habló conmigo la maestra, y, este, le dije que cómo iba mi hijo, dice, va muy mal, dice, traen problemas, le dije, sí, traemos mi esposo y yo problemas, ah, ok, y después me llamó por teléfono, me dijo, necesito que venga, le dije, no, le dije, yo tengo una cita con un abogado, porque yo, este, ya iba a ir con un abogado para separarnos, y me dijo, está bien, dice, vaya, dice, pero no tome ninguna decisión, quiero que venga a hablar conmigo, y ya, este, fui con ella, y, este, y me dijo, le voy a pedir un favor, dice, no se divorcie, dice, lucha por su matrimonio, dice, a mí, dice, mucha gente, amigos, familiares, me dijeron, divorciate, déjalo, dice, y hubiera querido que alguien, dice, con esta, estas dos manos, alguien me hubiera dicho que no, dice, ahora estoy sola, no me divorcié, me separé, dice, pero estoy sola, dice, ahora que estoy sola, que no, no pude, no me, le hice caso a la gente, dice, nadie viene a orientarme, ni mucho menos, dice, no, no va a ser nada fácil, va a ser difícil, pero con la ayuda de Dios, dice, le lo aseguro que usted va a estar muy bien, y sí, o sea, yo me, me iba a diario al Santísimo, y le pedí ayuda, este, que me diera las herramientas, gracias a Dios, o sea, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, este, me puso, este, a cruzadas, este, me dieron herramientas, yo llegué muy mal ahí, mal, 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 pero, este, no fue nada fácil, no fue nada fácil, este, había días en que yo ya quería soltar la toalla, quería soltar la toalla, y decía, ya estuvo, bueno, yo ya no puedo, y ya no puedo con esto, y, este, y me, me, una vez escuché, este, de alguien, este, que, que dijo, si tú quieres ya terminar con tu matrimonio, dice, es darle un cheque al portador, al demonio, entonces, cuando yo quería tirar la toalla, o sea, se me venía, y yo decía, no, y otra vez, entonces, él trabajaba en la tarde, este, yo me venía a pláticas, este, aquí a Valora, este, a cruzadas, y buscaba herramientas, ¿para qué? Para, para echarle ganas, y, pues, aquí seguimos, aquí seguimos, este, te digo, no fue nada fácil, ¿por qué? Porque yo veía que matrimonios que se les solucionaban sus situaciones rápido, y yo decía, pero, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Este, yo iba al Santísimo y le decía, Dios mío, porque ahí, en, en, en las visitas, hacia las 40 visitas se terminaba, y otra vez, y me decía, ven para sanar, este, tus heridas, yo te voy a poner el bálsamo que tú necesitas para tus heridas, y yo le decía, pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo? Porque yo siento que, que me estoy, este, mi alma se me está, o sea, me duele, me duele, y, este, pero Dios supo el momento, de hecho, no me percaté en qué momento me empezó a sanar, tanto de que, tantas heridas que yo tenía, me sanó, y aquí seguimos, aquí seguimos, este, con la ayuda de Dios, de cruzadas, de, de mucha gente, entonces, se trata de no rendirse, es difícil, pero el chiste es acercarse con la gente que, de verdad, vale la pena, ¿por qué? Por, por mi esposo, por mí, y por mis hijos, entonces, sí se puede, sí se puede. Ay, qué bonito. Pues, yo nomás para completar, a terminar que sea, yo no estoy de acuerdo con ella, no es difícil, la verdad que no es difícil, porque es nada más cuestión de actitud, porque, la verdad, este, de, las puertas están abiertas, de, de, siempre del corazón de Dios, siempre, siempre, siempre. Nosotros nos alejamos de él, es cuando es difícil, pero la verdad no es difícil, o sea, sí se sufre mucho, pero nomás es cuestión de actitud y querer, y, y las cosas se van. Como dijo ella, gracias a cruzadas, a Valora, y a muchas personas más, donde recibimos herramientas, se pueden hacer las cosas tan sencillo, pero nos gusta lo complicado, eso sí, siempre nos gusta, nos gusta, nos gusta lo complicado, y luego estamos renegando, que por qué, que, que, que Dios pone pruebas, Dios no pone pruebas. Las permite. Las permite, la vida pone pruebas, pero ¿quién te ayuda? Si no él. Entonces, siempre tenemos un concepto diferente de que, es que Dios me puso a prueba, a ver, espérate, 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 ¿cómo que Dios te puso a prueba? ¿Quién te dijo que Dios te puso a prueba? La vida te pone a prueba, Dios te ayuda a salir de esas pruebas, pero siempre creemos que Dios es un niño malvado, que no está picando con el dedo, o él no está, no, 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 o sea, no crees eso, o sea, al contrario, él está para, para ayudarte, la vida te va a tratar mal, y te va a poner así, boca abajo, y si tú, y si tú no le estiras la mano a él, pues él no te va a ayudar, claro, o sea, siempre hay que pedirle a él que nos ayude a estar cerca de él, o tratar de ser semejante a él para hacer las cosas tan sencillas. Sí, como dice, no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad. Sí, así es. Entonces, pues mucha gente se despega de él, y está reniegui, 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 y le digo, es que espérate, yo ya lo viví, yo viví despegado de él, y era difícil. O sea, el mentir, la vagancia, el esto, el otro, le digo, es sencillo de momento, pero el momento que te quitan toda esa facilidad, y que necesitas salir adelante, ¿quién te va a ayudar si no él, si no Dios? Y algo bien importante también, que es saber reconocer de que uno está fallando. No es nada más, sabes qué, tú, 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 a ver, ¿qué hice yo? ¿Para qué? Para que el otro haya pasado todo esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil, o sea, apuntar, apuntar. Pero yo, ¿qué hice? También uno, o sea, yo de mi parte, sí lo descuidé, este, no es una justificación, ni le aplaudo, ni mucho menos, pero yo qué ocasioné. Yo, por mi manera de mi crianza, trataba de tener mi casa limpia, mis hijos, este, limpios, todo acomodadito, como debe de ser, y cuando él llegaba, yo estaba cansada, o sea, oye, que vamos a tomarnos un café. Ay, no, 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 vete tú. Ay, no, yo estoy cansada. Ay, no, esto. O simplemente, este, no, no me daba un día, un momento, ¿para qué? Para que él llegara y me viera bonita. O sea, son muchas cosas, es un ejemplo. No tiene que ser, o sea, todo tal cual debe, como lo estoy diciendo, o sea, es un ejemplo en lo que a mí me sucedió. Entonces, hay que, hay que reconocer, es difícil y doloroso reconocer, porque cuando a mí me tocó reconocer, o sea, yo lloraba, yo lloraba y decía, ¿cómo pudo ser posible que yo haya desperdiciado tanto tiempo? Y, 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 este, y ahora haya pasado todo eso, o sea, mis lágrimas no me dejaban, o sea, salían constantemente y era un dolor inmenso. Pero todo eso, o sea, ¿sirve para qué? Para salir adelante. Para hacer cimientos firmes. Fíjate, fíjate, Norma, qué importante esto que mencionas, es porque hay un libro a mí que me encanta muchísimo, que escribió Gabriel Herrán, precisamente, que habla sobre este punto, la infidelidad es la punta del iceberg, y uno es culpable, pero los dos son responsables. Y eso qué difícil hasta, porque como tú dices, a veces señalamos al otro, y el tomar la responsabilidad, eso te hace soltarte de dejar de ser víctima, y decir, me hizo, me hizo, y esto, y me engañó, y al final las dos partes sufren también, porque también cabe señalar que una infidelidad también no nada más sufren las personas, acá también la otra persona. Sí. Y a veces es lo que se necesita, ese dolor que sea a veces el parteaguas para de veras hacer cimientos firmes en el matrimonio. Y puede ser ese regalo detrás de ese dolor y detrás de esto tan duro para de veras tocar fondo y decir, algo está sucediendo en nuestro matrimonio, que no estamos haciendo la mejor versión de nuestro matrimonio, necesitamos ayuda. Y entonces tú pediste ayuda, Norma, y tú fuiste acercando a Óscar, Óscar pidió ayuda, porque también tiene mucho que ver la influencia de una persona sobre el otro en el matrimonio. Cabe mencionar también que no es que sean malas las familias, o sea, que sea mal a su familia o que sea mal a mi familia, sino lo que también nos llevó a todo eso es seguir trasladando lo de su familia y mi familia a nuestro matrimonio. Entonces, cuando pides ayuda, cuando ella pide ayuda y nosotros se nos otorga esa ayuda, nos empiezan a crear las herramientas. O sea, su familia no es mala, o sea, no quiero un malo para él, ni mi familia era mala, sino que simple y sencillamente no supimos separar, poner límites de nuestras familias en nuestro matrimonio. O sea, todos debemos de tener en claro que yo tengo una familia, ella tiene una familia, pero que yo ya hice una y que yo voy a cuidar de esa una y voy a buscar siempre el bien común para todos de esa familia mía. No la de ella ni la mía por parte de mis papás, no, yo tengo que ver primero por esa. Entonces, cabe mencionar que eso también nos llevó, o sea, que muchas veces antepusimos primero las familias a la de nosotros. Entonces, cuando ella pide ayuda y se nos empiezan a otorgar todas esas herramientas, si empezamos a, a mí no personal, me empiezan a caer los veintes, porque eso es, que tú también estés dispuesto a escuchar y a reconocer, como dice ella, decir, ah, caray, yo pensé que esto estaba bien, pero resulta ser que no. O sea, resulta ser que con esta actitud que yo tenía, pues estaba dañando. Y yo pensaba que era lo mejor del mundo y que era el más bueno del mundo. O sea, yo me sentí así como techado de los dioses. Y yo pensé, ay, no, y si resulta ser que no era así. Entonces, ella fue la que pidió ayuda y pues fue la que me fue. Jalando, no soltaste la carreta. Sí, 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 este, toqué muchas puertas, muchas, este, con familia, familiares, vecinos, este, y no, como dicen, Dios sabe en qué momento y cuándo y a qué horas y en dónde. Y te digo, cuando toqué, este, fue, te digo, que en cruzadas, en una renovación, te voy a ser sincera, yo iba muy, muy mal. Este, le digo que, que en esa renovación me acuerdo poco de los temas. Yo era puro llorar, 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 pero con el paso del tiempo, o sea, este, Dios me fue sanando. Fue sanando. Te digo, no me percaté cuánto duró. ¿En qué momento ya? No, yo diario iba al Santísimo y le decía, ayúdame, yo no puedo. Y te digo, cuando fui, este, a la renovación, seguimos, este, después veníamos a, veníamos a pláticas cuando él podía, cuando no. Yo me venía sola en el carro y ya salíamos tarde y vámonos. Pero no había lugar donde no fuera yo. Este, y le decía, y ándale, tenemos que ir después a las cruzadas, después, este, a otras renovaciones, a apoyar, a servir, este, y así fue, este, te digo, ahora, este, que estamos de este lado, este, veo las cosas de diferente manera. Y digo, gracias a Dios, gracias a las herramientas, aquí estamos. Acabamos de cumplir, digo, 28 años de casados. El primero de octubre. El primero de octubre. Y les digo a las personas que a veces nos dicen, le dije, como que ahora estoy disfrutando a mi esposo. O sea, lo que no lo disfruté de, se puede decir, de recién casados y eso. ¿Por qué? Porque, pues, cometí yo un gran error. Le dije, ahora lo estoy disfrutando. Claro. Entonces, sí, sí se puede, nunca es tarde. Sí. Y se necesita, sobre todo, esta humildad que tuvieron ustedes para reconocer, como dicen, sus fallas cada uno y para reconocer que necesitaban la ayuda. Porque a veces, qué difícil es pedir ayuda, porque pensamos que nosotros tenemos la capacidad y que nosotros solos podemos y que nosotros somos nuestros propios psicólogos y que nosotros somos, pues, ahora sí que lo mejor y lo máximo y no necesitamos de nadie más. Y es un gran error. Es un gran error de hacer eso. Yo, me voy a abrir, este, yo te digo que a todo mundo buscaba, buscaba encontrar una, una ayudita y gracias a Dios eso me sirvió. Yo, este, sí veo en ocasiones algunos matrimonios de que sí tienen problemas y prefieren, no, nosotros podemos, no se puede. Es el plano pensar en que tú vas a poder. A ver, yo soy un tipo de uno, casi uno noventa, en aquel entonces pesaba ciento siete kilos y yo me sentía todo poderoso. Yo decía, pues, a mí, ¿quién me va a, quién me va a enseñar? ¿Quién me va a ganar? ¿Quién esto? Yo pensaba que con mis fuerzas ibas a ir adelante. Cuando yo tenía ese problema, yo decía, pues, a mí, ¿quién me va a enseñar un chaparrillo? ¿Qué va a enseñar esto? ¿Quién me va a enseñar el otro? Pero, en realidad, por muy grande, por muy fuerte que estés, por muy todo, no vas a poder tú solo. ¿Se ocupa de Dios? Claro que se ocupa de Dios, pero también Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y te pone en el camino gente que te va a ayudar, porque mucha gente se tira a decir, yo aquí me quedo y que Dios haga todo. No, 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 espérate. Dios tiene su forma de ayudarte. Dios te pone a cruzadas, Dios te pone a los asesores de Valora, o sea, Dios te pone al Padre Tomás, Dios te pone a... Tienes que ir a escuchar y tienes que ir a aprender, porque es muy erróneo decir, yo puedo y yo soy fuertote. No es cierto. La verdad que uno con sus propias fuerzas no puede. Si así no pones tú, en mano de Dios, tu problema o tus problemas, y Dios te manda tu ayuda y no tiene los ojos abiertos para ver quién es el que te mandó, tú nunca vas a poder. Así es, sí. O sea, nunca vas a poder. Fíjate, me hiciste recordar el pasaje de las bodas de Canán. Sí. Dios no hizo así nomás el chasquido y decir, ay, ahí está el vino. No, hagan lo que les toca, llenen esas tinajas de agua y hacer lo que nos toca es precisamente buscar ayuda, hacerse responsable de cada uno de sus fallas, involucrar a Dios en esa ecuación. Qué importante invitar a Dios al matrimonio. Bueno, qué importante hacerlo partícipe de esto tan importante porque es un proyecto donde Él nos da precisamente esa vocación del matrimonio y de fortalecernos mediante Él. Y a veces es al último que invitamos a nuestra boda, ¿no? Así es, y saber reconocer y decir, no, si Él no cambia, yo tampoco. Y otro error que es bien, que se me hace muy triste, si Él hace esto, yo también lo voy a hacer. Error. Esa no es la solución. Nos luego gana esa sed de venganza, ¿no? Así es, así es. Sí, vamos a leer algunos comentarios. Dice Gela Nancy, Creación con Sabor, saludos a la tocaya y al buen Oscar, qué gusto verlos ahí. Nacho, excelente ejemplo de lo que el amor de Dios puede hacer, felicidades por ser ejemplo a seguir. Laura Rosa, saludos amigos bellos, perseverantes desde nuestra primera renovación, ejemplo a seguir que cuando se quiere se puede. Lizeth Chávez, saludos, gracias por compartir para ayudarnos a crecer en el amor de Dios. Raquel Gutiérrez, real, gloria a Dios, a seguir dando testimonio del amor de nuestro Padre Celestial. Ana Patricia Rubalcaba, el problema es querer tener la razón en vez de elegir el amor y Dios en medio del matrimonio. Tania Orozco, saludos amigos. Pues tenemos ahí un gran testimonio de vida, un gran testimonio de Oscar y Norma, de verdad, muchísimas gracias por esta esperanza que les dan a otros matrimonios, de saber que a pesar de todos los conflictos y problemas que se puedan presentar, siempre va a haber una solución. Y bueno, queremos invitarlos este 5 y 6 de noviembre precisamente a esta cruzada matrimonial donde el título es La Paz se Construye en Casa. Este título tan impactante y tan bonito porque precisamente desde nuestro hogar es de donde podemos empezar a llevar ese mensaje a la sociedad, ese mensaje de amor y son esos cimientos donde comienza precisamente este matrimonio, este proyecto, ahí en casa primero y ya después alrededor, ¿no? Entonces, pues agradecidos con ustedes, muchísimas gracias por habernos brindado de su tiempo, de ese testimonio, por abrirnos su corazón. Sé que no es fácil a veces abrir eso tan doloroso porque sé que ha sido doloroso para ambos. Gracias por eso porque le dan ahora sí que esperanza a otros matrimonios. Al contrario, muchas gracias y pues no desistan. Hay muchas herramientas y aprovechar y hacer hincapié en que asistan a la cruzada matrimonial. Ahí van a encontrar muchísimas herramientas para salir adelante. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias a los que nos escucharon por también regalarnos su tiempo y escucharnos y ver que sí se puede, que van a ver que sí se puede. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos esta tarde. Recuerden buscar ayuda aquí en Isla Sazán, número 3164 o marcar al teléfono 3131-2439-29 para buscar asesoría familiar. Si están pasando por alguna dificultad, pues búsquenos, llamen, pidan asesoría, por favor, no se queden sin la ayuda. Es importante buscar ayuda para salir adelante de todas las dificultades que se presenten. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes, una de la tarde, aquí por Facebook Live o si no tienen Facebook, por www.valoraradio.org. Gracias. 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 Gracias.